A veces no decimos lo que pensamos solo porque la otra persona no siente igual que nosotros, pero esta vez te lo voy a contar todo, por si me estás escuchando. Me he despertado, no te miento si te digo que cuando estoy a tu lado las canciones tienen un sentido especial. Y me levanto y te miro a los ojos y me vuelves a mirar y me cantas y me ríes aunque no sepas cantar y te sueño. Y te diré que quiero ser para ti, como el agua que bebo cuando tengo sed, como la calma después de la lluvia y que me digas lo de siempre que me quieres y no me quieres perder. Que quiero ser para ti, como el agua que bebo cuando tengo sed, como la calma después de la lluvia y que me digas lo de siempre que me quieres y no me quieres perder. Y he dormido para volver a soñar que me tienes, que te tengo, que tenemos algo especial. Y he cantado canciones en nuestro parque, para que sepas que tú eres la persona que llena mi corazón. Y te diré que quiero ser para ti, como el agua que bebo cuando tengo sed, como la calma después de la lluvia y que me digas lo de siempre que me quieres y no me quieres perder. Que quiero ser para ti, como el agua que bebo cuando tengo sed, como la calma después de la lluvia y que me digas lo de siempre que me quieres y no me quieres perder. Que quiero ser para ti, como la calma después de la lluvia y que me quieres perder. ¡Gracias!